Novedades para la oficina en Colores Neutrales. Opción 1. A este conjunto le pusieron mi nombre. Mira la tela, ¿ah? Linda, ¿no? Y también tenemos unos lindos botones. Opción 2. Elegante, con esta solapa en el saquito y estos hermosos botones. Un toque de dulzura por el diseño de los puños y comodidad para moverte con esta falda short. ¡Hasta puedes bailar! Opción 3. Si el frío está ya así, hiper fuerte, de todas maneras, un abrigo. Lo puedes combinar con marrón y toda la paleta de Colores Beige. Yo lo he combinado esta vez así, con esta chompita y este pantalón. ¿Ah, qué tal? Opción 4. Y finalmente tenemos este abrigo vestido. De que es elegante y sofisticado, no nos queda duda. Como es envolvente, lo puedes regular aquí en la cintura. Y mira la linda hebilla con el acento dorado. ¿Y cuál fue tu outfit favorito? Cuéntame en los comentarios.